Agua y Dionda Agua y Dionda es un balneario localizado en Cuautlá, Morelos, México, a 100 kilómetros al sur de la ciudad de México. Es un manantial de aguas sulfatadas, con propiedades curativas que expulsan más de 850 litros por segundo a una temperatura de 27 grados centígrados. La calidad de sus aguas es de primer nivel y, de acuerdo a registros científicos, son de las de mayor balance en minerales. Agua y Dionda tiene el primer lugar mundial por su calidad de aguas, contando con 783 millones de metros cúbicos, siendo por esto las mejores en mineralización. Eminentes médicos las consideran como una verdadera panacea por la curación de un gran número de enfermedades. Su nombre proviene quizá por el olor que se percibe, semejante a huevo podrido, pues es un balneario de aguas sulfurosas, siendo uno de los manantiales de dichas aguas más importantes del mundo. Sin embargo, el olor no es desagradable. Servicios incluidos Cuenta con las siguientes actividades que podrás realizar de forma privada o familiar. Escuela de Natación Rehabilitación Física Niños Especiales Ubicación Avenida Progreso Sin Número, Colonia Otilio Montaño, Cuautla, Morelos Parque Acuático En el año de 1542, Hernán Cortés mandó construir una atalaya de más de 40 metros de altura, en la ribera del río Yautepec. En el año 1954, Ignacio Rodríguez Saucedo, quien fue el fundador del parque, encontró esta torre en el terreno conocido como El Rollo, llamado así por su forma cilíndrica. Actualmente, esta atalaya se encuentra ubicada en la entrada principal del parque y es considerada Patrimonio Cultural de la Nación y es supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Parque Acuático El Rollo cuenta con más de 50 años al servicio turístico y es considerado el parque de diversiones acuáticas de mayor importancia en América Latina. El parque cuenta con una extensión de 30 hectáreas, divididas en 4 secciones de recreación y 2 de alojamiento con extensas áreas verdes y grandes atracciones. Atracciones de Parque Acuático El Rollo Isla Infantil Exclusivo para los más pequeños, cuenta con originales atracciones acuáticas. Ola para surfear Con dos bombas marinas de 305 caballos de fuerza cada una, simulando una gran ola perfecta, ideal para dominarla en una tabla especial de surf. Aqualope A 25 metros de alto, para deslizarse a 120 kilómetros por hora dando un espectacular giro de 360 grados. Kamikaze Un espectacular tobogán a 23 metros de altura. Flow Raider Torrente de agua con una fuerza de 120 caballos de fuerza. Bubatubo En una balsa para cuatro personas, recorre en un espacio oscuras tan alto y largo que cuando crees que todo ha terminado, se abre el horizonte hacia un inesperado final. Torbellino Adéntrate en este espacio donde serás arrastrado dentro de un oscuro tubo hacia el centro de la diversión sin dejar de girar. Racer Vive la carrera perfecta en una competencia en seis carriles de arranque, con espectaculares subidas y bajadas a toda velocidad en un recorrido de 70 metros. Servicio de comida y restaurante El rollo te ofrece una gran variedad de alimentos. Cuatro burgers de comida rápida Tres restaurantes a la carta Fuente de sodas Cafetería Heladería Terraza bar Food court Domino's pizza Food court subway Hospedaje en el rollo Si desea alargar su estadía en el rollo, puede hospedarse en los Laureles Hotel y Centro de Convenciones que se encuentra ubicado junto al parque. El rollo VIP El parque acuático El rollo cuenta con siete villas con capacidad para diez personas, en donde se puede hospedar y descansar. Las villas cuentan con los siguientes servicios. Baño completo Jardín Camastros Bar Hamacas Televisión Mesa con sillas Jacozi Servicios del parque acuático El rollo Albercas Toboganes Área infantil Áreas verdes Área de alimentos Sanitarios Regaderas Lockers Vestidores Guarda valores Servicio médico Relaciones públicas Rampas para discapacitados Tiendas de artículos de playa Mini super Estacionamiento Hospedaje VIP Servicios adicionales en el rollo Salón de eventos Auditorio Sillas de ruedas Retiro de efectivo de tarjeta de crédito o débito en tiendas de artículos de playa Capilla Ubicación de parque acuático El rollo Calle Rivera del río Yautepec sin número Colonia Gabriel Tepepa Gabriel Tepepa La Quiltenango Morelos Centro Campestre Xochitlpec Sus extensos y bellísimos jardines Sus árboles milenarios a orillas de la pasible río Tetlama El entorno natural meticulosamente protegido Crean una exclusiva atmósfera campirana para disfrutar de la naturaleza con todas las comodidades El centro campestre cuenta con los siguientes servicios Grandes y hermosos jardines Albercas Chapoteadero Tienda Boutique Restaurante Enorme estacionamiento empastado Área de campamento finamente empastada Área deportiva Pasto natural Para torneos de fútbol Cancha reglamentaria Voleibol y otros Puente colgante sobre el río Talleres de ecología Recorridos guiados Paseo en el río Asesores ecológicos Personal de seguridad interna Uno de los principales puntos de interés en el balneario ecológico Xochitlpec Es el área de campismo Además, por temporada se puede disfrutar de las siguientes actividades que son para todo el público Exhibición de vehículos Excursión de escuelas Encuentros deportivos Eventos sociales y empresariales Dirección Carretera Federal México-Acapulco Kilómetro 94 y medio Xochitlpec, Morelos Ex-Hacienda de Temisco Fundada en 1627 La hacienda de Temisco fue productora a gran escala de arroz Caña de azúcar, alcohol, maíz y frijol Además de que aquí se almacenaban armas de los realistas Hoy es un parque acuático que ofrece diversión para chicos y grandes Posee una extensión de 130.000 metros cuadrados dedicados para que los visitantes disfruten de una experiencia única Aventura y fiesta, con abundantes áreas verdes, jardines y en sus albercas de aguas cristalinas y refrescantes Se encuentra a tan solo 15 minutos de la ciudad de Cuernavaca Por lo que su proximidad con la CDMX hace de este uno de los sitios predilectos por los paseantes capitalinos El parque acuático Ex-Hacienda de Temisco es una gran opción para descansar, relajarse y olvidarse del estrés Cuenta con aproximadamente 3 hectáreas Entre áreas verdes y una gran cantidad de piscinas de diferentes tamaños y profundidades Perfectas para nadar o simplemente relajarse bajo el sol Si deseas algo más extremo que libere tu adrenalina Los toboganes son la mejor opción Los hay bastante amigables y también algunos desafiantes y un tanto intimidantes Ya que sus pendientes son sumamente pronunciadas Algunos son al aire libre, mientras que otros son cerrados Si eres de las personas que les gusta competir en todo No olvides lanzarte en su multipista de 6 carriles Donde podrás deslizarte y echar carreritas con tus amigos Para los peques del hogar, hay un área infantil con juegos y resbaladillas Así como chorros de agua y chapoteaderos para que se diviertan con toda seguridad Si deseas algo más extremo que libere tu adrenalina Los toboganes son la mejor opción Los hay bastante amigables y también algunos desafiantes y un tanto intimidantes Ya que sus pendientes son sumamente pronunciadas Algunos son al aire libre, mientras que otros son cerrados ¿Qué hacer en Exhacienda de Temisco? El parque acuático dispone de extensas áreas verdes Y una buena variedad de piscinas con diferentes profundidades Puedes nadar un ratito o simplemente relajarte bajo el sol Si prefieres la emoción, tienes que probar el pequeño río y la alberca de olas Los toboganes de la Exhacienda de Temisco son bastante amigables para toda la familia Aunque la altura pueda lucir intimidante, las pendientes no son muy pronunciadas Lo cual vuelve a los recorridos más extensos y disfrutables Hay varios toboganes cerrados y uno al aire libre Puedes lanzarte a bordo de una llantita para estar más cómodo El parque acuático cuenta con una multipista de seis carriles Con una pendiente mucho mayor a la de los otros toboganes Para que hagas carreritas con tus amigos Aquí te lanzas boca abajo con un tapete Y aunque no termina en una alberca, te impulsas con agua Para los más pequeños hay un área infantil con resbaladillas Hongo con chorros de agua y chapoteadero El parque acuático cuenta con venta de alimentos Pero también está permitido llevar los tuyos Eso sí, nada de tanques de gas o envases de vidrio Servicios incluidos Alberca con olas Toborama Área infantil Río con olas Multipista acuática Fiestas infantiles Eventos sociales Excursiones Dirección Carretera Federal México-Acapulco-CAEM 85 Temisco-Morelos Centro Vacacional Oaztepec El Centro Vacacional Oaztepec Con más de 50 años de vida Es un complejo turístico y de convenciones único en su género Ubicado a solo 97 kilómetros de la Ciudad de México Localizado en Oaztepec, Morelos Que cuenta con un clima subtropical y exuberante vegetación Oaztepec brinda servicios de esparcimiento acuático y de descanso vacacional en sus hoteles, cabañas, balneario y campamento El Centro Vacacional Inso Oaztepec es el complejo turístico más grande del Inns Tiene una superficie construida de más de 140.000 metros cuadrados Áreas verdes de aproximadamente 271.000 metros cuadrados que al considerar las zonas Étreas y el área de estacionamiento Abarca un área total de más de 96 hectáreas Servicios incluidos Alberca olímpica y albercas rústicas Cúpula geodésica con manantial e invernadero Andador ecológico Un kilómetro en medio de la cañada Escalera prehispánica y petroglifos Espate mascal, seres, masajes y tratamientos de salud y belleza Campamento Hospedaje en hoteles y servicios para realizar sus eventos sociales Servicios adicionales Auditorio Restaurante Organización de eventos sociales El servicio principal es el hospedaje El cual se ofrece en 368 habitaciones distribuidas en casas, cabañas y hoteles de diferentes categorías y capacidades Asimismo, cuenta con área de balneario integrada por chapoteaderos, albercas tradicionales Una alberca olímpica, una fosa de clavados y albercas rústicas con agua asofrada de manantial Ofrece el servicio de baños, vestidores y regaderas, así como zona de locales comerciales y renta de paquetes de playa, sombrillas, mesas y sillas La zona de campamento cuenta con 20.000 metros cuadrados, áreas verdes y un río Tiene capacidad para albergar a 4.000 campistas en 1.000 tiendas de campaña y ofrece área de fogata Cancha de fútbol rápido y de usos múltiples, además de palapas con asadores y agua corriente, servicio de baños, vestidores y regaderas Para grupos organizados que busquen realizar eventos, se ofertan 13 salas de trabajo con diferentes capacidades y un auditorio para 534 Personas habilitado con un área para personas con discapacidad Adicionalmente, ofrece a sus visitantes instalaciones deportivas como el Estadio Olímpico con pista atlética Canchas de básquetbol, voleibol, fútbol y espacios recreativos como la Cúpula Geodésica Una impresionante cascada, fuentes danzantes, un andador ecológico, vestigios prehispánicos Y un gimnasio con baños, regaderas y sauna El centro está abierto los 365 días del año Sus instalaciones y servicios están disponibles para la población en general Dirección, Autopista México-Coautlá, kilómetro 27 más 200 Centro, Coastepec, Morelos